y luego me echaste la primera mentira, son mis familiares, ustedes escucharon echar mentiras no es delito, echar mentiras no es delito, retener documentos es delito echar mentiras es delito? a ver, entonces ya reconoce usted que retuvo, usted acaba de decir que retuvo los documentos y esa es falta peor es? me retuvieron los documentos si o no? porque se los retuve, me los está reteniendo si o no? no le estamos reteniendo nada, se los pedimos para que se identificara a ver, artículo, ya me identifique, me das mis documentos? si, ahorita me los doy señor porque ya ve que trajo gente, trajo dos señoritas, abordó dos jóvenes que primero me dijo que eran sus familiares y ahora me está diciendo y me está grabando para eso, o sea, artículo 168 de la ley de movilidad, eh? usted debe de aceptar eso, ya me dijo que trabaja en todos los hoteles de cobra, que va aquí a los angeles, que es Irapuato, que no pece de la salsera siga grabando me dan mis documentos? siga grabando siga grabando el que se está hundiendo es usted, oiga todas las mentiras que dijo para poder este, librar esta mentira le está reteniendo los documentos, lo tuvo sin razón si, si hay razón el servicio de Uber está regulado en el estado y no le está diciendo porque lo está deteniendo a ver, no, no le está diciendo porque lo está deteniendo ya le dije no, sí teme el artículo, sí te lee la ley o sea, es obligación como autoridad el artículo el artículo, qué ley, cuál es la pena y esa es su obligación como autoridad y esa es su obligación como autoridad y la ley de durch y esa es la ley de... y esa es la ley de un corazón